La María Robledo es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Aquí les presentamos su perfil. Psicóloga de profesión con maestría en política social. La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, es una mujer manizaleña que creció profesionalmente en el mundo de la academia. Robledo ha sido profesora e investigadora, decana de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana y presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. A Ángela María le ha obsesionado, digamos, los temas sociales, ¿sí? Es una estudiosa de la sociedad colombiana, ¿sí? En aspectos, digamos, culturales, psicológicos, sociales, también, digamos, productivos y económicos. Llegó a la política de la mano de Antanas Moukous, de quien fue funcionaria en su segundo periodo como alcalde de Bogotá. En 2010, época en la que floreció la llamada Ola Verde, fue elegida representante a la Cámara por Bogotá. Sin embargo, poco tiempo después, al no apoyar la candidatura de Enrique Peñalosa a la alcaldía, conformó lo que muchos consideraron un ala disidente del Partido Verde. Ese fue un periodo muy, muy difícil para nosotros. Fue cuando el partido tenía varios miembros que se volvieron totalmente uribistas públicamente a favor de todos sus programas, otras cosas, y todo lo que nosotros habíamos peleado era en contra de eso. Aún así, Robledo fue una figura destacada de su partido durante dos periodos que duró en el Congreso. Ángela María ha trabajado en la esfera de los derechos humanos, en la búsqueda de la paz, siendo parte de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, desempeñando allí una función muy importante. También en materia de derechos de la mujer y de la infancia, la lucha por el territorio y por el medio ambiente. Tras ocho años, Robledo no aspiró a las elecciones parlamentarias del pasado mes de marzo. Fue entonces cuando Petro la anunció como su fórmula a la vicepresidencia para lo que renunció al tiempo que le restaba como congresista.